La independiente Unidad Médica Nicaragüense denuncia que las autoridades del Ministerio de Salud dejaron de informar sobre el comportamiento del COVID-19 en el país. La decisión pone en riesgo a la ciudadanía, según José Antonio Vázquez, presidente de esta organización. Siempre ha existido una poca o nula información, una información no de calidad. Siempre el gobierno ha mentido en relación a las cifras exactas que pasaron en el pico de esta epidemia. Durante la emergencia sanitaria, la Unidad Médica ha brindado consultas telefónicas a pacientes con coronavirus, las cuales han aumentado en la última semana según el registro de la entidad. Sí, está dándose un rebrote y que la gente, la población, tiene que estar claro que es una enfermedad, que sí está ahí latente y que nos puede afectar. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, quien también es presidente de FED Salud, el sindicato de médicos más grande del país, asegura que el gobierno triunfó sobre la pandemia. Vencedores de una pandemia contra la cual continuamos luchando. Así que vamos al 2021, tenemos esperanza y nuestras esperanzas son de victoria. Mientras tanto, muchos ciudadanos siguen apostando por las medidas de autocuido, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado constante de manos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.